Está Juanchi Zabaleta. Juanchi, Facundo Pastor, ¿cómo te va? ¿Cómo andás en Radio La Red? Hola, Facundo, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, a todo el equipo y a toda la audiencia de La Red. Bueno, gracias por atender. Vos sos peronista todavía, ¿no? Siempre, desde los 16 años. Con mucha sangre de mi viejo. Claro, pero ¿eso te haría a que votes en la interna del partido y votás a Quintela o votás a Cristina? Votaría a Quintela. Ah, o sea, ¿con Cristina todo mal? No, votaría a Quintela. Vamos a preguntarse a quién voto, si votaría a Quintela. Después puedo analizar el contexto, la situación, la Argentina, el peronismo, las divisiones, las internas, pero si me decís voto, votaría a Quintela. Votaría a un gobernador que viene del interior, trataría de desconurbanizar un poco la política y mirar un poco el país interior, ¿no? Pero vos venís de ahí, Juanchi, el conurbano. Sí, pero ¿qué tiene que ver? No, no, no. Digo, entonces vale doble tu pedido, tu apreciación. Pero el conurbano no es un país. El conurbano es un área metropolitana con 14 millones de habitantes, pero hay un país también y a mí me parece que después, si entramos en tema, después del desastre de gobierno, yo integré y de pretender volver a mirar y a ver la misma película, después de no entender de haber perdido 6, 7 elecciones, y después de no entender que no pueden enderezar y corregir los mismos de siempre, yo opino. Opino. Ahora, opino en un momento y planteamos una interna y operativos clamores. En un momento en donde los jubilados no tienen para morfar, la inseguridad en el conurbano está desatada, el narcomenudeo avanza en forma estrepitosa, las pymes se funden, las importaciones no dejan entrar. Así que seguimos mirando otra película. Bueno, entonces podríamos, en términos libertarios, podríamos decir, Cristina no la ve. A mí me parece que en términos libertarios no me importa lo que piense, lo que piense es libertario. Yo estoy en la santípode de libertarios, pero está claro que hay que mirar el país hacia adentro y hay que mirar lo que le pasa a la sociedad. Entonces, si empezamos a dejar de mirarnos el ombligo, Facundo, mirarnos el ombligo, como lo hicimos durante mucho tiempo, si empezamos a entender que cuando llamás a la unidad, la unidad no es sometimiento, si cuando tenés que entendés que la política no es discutir una lapicera para que en un club de amigos integren una lista, si entendemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Kicillof, que es un gobernador de nuestro espacio, que es un gobernador que hay que acompañar, no hay que hacerle lo mismo que le hicieron a Alberto Fernández, la cosa se puede ordenar. Todo eso no está pasando, no pinta que pase. Acá, Robertino Sánchez Flecha, usted decía recién, unidad no es sometimiento. ¿Cristina quiere sometimiento? Pero hay un proceso de sometimiento, unidad no es sometimiento, esto es lo que hemos visto en los últimos tiempos. ¿Pero fue gobernado por Cristina? No lo entendemos, pero fue gobernado por la cámpora. Me parece que hay una cuestión que hay que entender que me parece que es bueno analizarla. La política tiene que ser un legado, no una herencia. La política puede ser un legado, y sí puede ser un legado de ideas, de proyectos, de discusiones, de historias. Ahora, no es una herencia. El PJ Nacional, el PJ de la provincia, ¿por qué no empezamos? Y esto tiene que ver también con los dirigentes, porque yo estoy afuera. O sea, yo estoy afuera, yo soy un militante, yo soy un dirigente. Fui intendente, por supuesto milito en política, pero un poco de reflexión también a quienes tienen responsabilidades y fundamentalmente a los intendentes que tienen responsabilidades. Facundo, que son los que peor la están pasando en esta etapa, con un gobierno que busca equilibrio fiscal y que ese equilibrio fiscal lo quiere lograr a partir de pensar que la universidad pública es un problema, que la educación pública es un problema, que el hospital Garjan para atender a los niños con cáncer es un problema, que el senareso o el ex senareso es un problema. Bueno, eso lo están sufriendo los intendentes y bueno, me parece que es una oportunidad tremenda para que de abajo para arriba esto cambie. No pinta mucho, pero bueno, habrá que hacer algún esfuerzo. No pinta, ¿no la ves a Cristina entendiendo o coincidiendo con este análisis? No, no sé cómo la veo a Cristina y trato de no mirar tanto a Cristina. Yo miro todos los días, tengo un taller, miro todos los días los kioscos que están al lado, cómo se dedican las ventas y miro a Mónica del Merendero y del Comedor que atrás del taller que tiene cada vez más táper apilados cuando hace la olla popular y miro a la fábrica de termotanques que dentro de un tiempito tiene que empezar a echar gente porque entran importaciones. Eso miro. Cuando vos mirás eso, empezás a reflexionar. Y lo que tratás de ver es que hay una masa crítica que también reflexione. Porque este no es el país que queremos para 47 millones argentinos, este es un país para 20 millones argentinos. Hola, Juanchi, perdón. Hola, vuelvo a lo mismo, vamos a enderezar y a ordenar con los mismos de siempre y no pinta que esto vaya a funcionar. Pero que entonces estamos, yo lo planteaba Juanchi esta semana, giramos alrededor del pasado porque sigue teniendo... Giramos alrededor del pasado, sí, sí, sí. ¿Y por qué? Giramos alrededor del pasado, sí, sí. Y porque me parece que lo que tiene que suceder es que se asuman responsabilidades. Y yo veo, yo veo, yo veo, yo lo miro a Fernando Gray, lo miro a Julio Zamora, lo miro a Jorge Ferraresi, lo miro a José Mussi, también lo miro a Horacio Rodríguez Larreta, también miro a Facundo Empanes, yo los miro. Yo los miro porque piensan como yo, los miro porque gestionan y gestionan bien y los quieren en sus comunidades, los miro porque han tenido responsabilidad de gestión y lo han hecho más o menos bien. Y todo eso que miro espero que en algún momento esté en un lugar para ofrecerle a los argentinos la cercanía de la política y una propuesta de trabajo, de producción, de más mercado interno, de más sustitución de importaciones. Los miro y pretendo eso. No va a alcanzar con el peronismo, menos con el PJ. Menos con el PJ. Yo dije una pavada hace 15 días, dije métanse el PJ en el culo. Pero también habían dicho que se lo metieran en el culo y que se lo suturarán. Menos con el PJ. ¿Ustedes creen que alguien pregunta por la interna del PJ para votar en noviembre? Ustedes saben lo que es. Son periodistas. Ustedes vean lo que está pasando. Y ahí coincidimos. No es que se para la gente a escuchar. Nosotros vamos a llevar a una interna del PJ. En un momento en donde se está buscando solamente centralidad política para poder... Miren, nosotros teníamos un presidente, Alberto Fernández, que nunca usaba la lapicera. Y una vicepresidenta que la tenía siempre con ella. Entonces yo, si la discusión es la discusión de la lapicera, para armar una lista o para poner un apoderado, estamos de vuelta pillando fuera del tarro, Facundo. Estamos pillando fuera del tarro. Pasan cosas muy graves en la calle. Digo, que se empiezan a visualizar. No es todo color de rosa. ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas ves, Juanchi, en la calle? Sí, veo a los pibes que estudian en las universidades públicas, que vienen de los barrios humildes, porque para eso se acerca una universidad pública, un lugar. Para que el pibe de un barrio humilde pueda ir caminando. Ahora ese pibe que va caminando no morfa. No come. Y veo a los pibes de los centros de estudiantes armando ollas para que coman los pibes. Y veo preocupación en los docentes que tienen malos salarios. Y veo preocupación en los delegados sindicales que están al lado de la máquina laburando por las importaciones y porque en vez de sustituir, entran y eso va a dejar un torno, una fresadora, o una máquina de limar vacía. Esas son las cosas que preocupan. Ahora no le estamos mostrando nada más que la interna del PJ. Pero entonces el peronismo perdió capacidad de leer la realidad, de ver lo que está sucediendo. Pero si ganó mi ley. ¿Y por qué tenés que ganó mi ley? ¿Por qué ganó mi ley? ¿Por qué ganó? Porque perdimos la capacidad de ver la realidad. Porque dejamos de interpelar a la sociedad. Porque dejamos de estar cerca. Porque cambiamos la casa del barrio por el country. Porque cambiamos estar al lado de la gente por el auto con chofer, blindado, con ceremoniales, por todas estas cosas que por ahí suenan una pavada. Pero no son una pavada, Pastor. No son una pavada. Para tocar a un intendente por ahí tenés que hacer una fila de 15 tipos que están alrededor. Y todo eso se palpa, se ve. Todo eso agotó. Hay una etapa de agotamiento. ¿Qué es mi ley? Mi ley es una etapa de agotamiento de la sociedad con la política. Con la más llamada clase política. Cuando ustedes hablan de clase política, ¿qué clase política? Yo no soy un político de clase. Yo vivo a una cuadra de la plaza y estoy en mi taller a 10 cuadras de mi casa. Este es el problema. Cuando ven dirigentes ricos y la gente pobre. Mirá qué fácil que hacen. ¿Hay dirigentes ricos? ¿Hay dirigentes ricos? ¿Hay intendentes que son millonarios? ¿Hay ministros? Pero maestro, no me tirés mal. Prefiero lastimarme el lebe con el anzuelo. Yo te digo muchas cosas siempre. Cada uno sabe, Facundo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno sabe qué hizo. Y todas estas cosas que estamos viendo públicamente en el medio de una Argentina donde hay casi 27 millones de argentinos afuera y 55%... Esperá, esperá, esperá. Juanchi, entré de esta charla que es muy interesante. ¿Vos saliste asqueado de la política? No, yo... Yo tendría que haber hablado antes, Che. ¿Vos tendrías que haber hablado antes? No. ¿Durante el gobierno de Alberto? Yo creo... No, no, miren. La democracia argentina, las instituciones, el partido político, herramienta. Hay que transformarlo, ha atravesado por crisis profundas y ha vuelto. Y ha vuelto. Estamos en una crisis profunda de la política, va a volver. Tienen que muchos dirigentes que tienen fundamentalmente responsabilidad muy cerca, territorial, yo creo que son los intendentes de asumir una responsabilidad de mirar la Argentina y mirar la provincia de Buenos Aires. Yo primero creo eso. Segundo, me arrepiento de no haber hablado, de no haber dicho cosas, de no haber aclarado situaciones, de pensar que había que callarse la boca para sostener la unidad. Y la sociedad no quiere unidad de los dirigentes. La sociedad quiere unidad de la gente. O sea, quiere comunidad, quiere comunidad organizada. No quiere unidad de los dirigentes para cerrar una lista y para que después pase cualquier cosa. No quiere unidad de los dirigentes para ganar una elección y que después pase cualquier cosa. Bueno, por esto habría que haberlo interpelado antes. Sí. Yo fui al ministro con récord de acampes por decir que no iba a haber más alimentos porque había asistencia alimentaria y era todos los días estar en una vorágine en un gobierno también donde tenías que usar chaleco antibalas porque volaban los tiros desde la Casa Rosada hasta el Congreso. Juanchi, ¿quién te apretaba más? ¿Los piqueteros o la cámpora? No, no, no. No era una cuestión de aprete. Era una cuestión de tratar de torcer la realidad. No era de aprete. Era, no, yo no... Ni un minuto. Ni un minuto. Yo peso 75 kilos, me cagan a palo en una esquina. Pero ni un minuto, Facundo, una cuestión de aprete. Yo siempre tomaba decisiones. Lo que pasa es que a veces para tomar decisiones en un gobierno tan compartimentado como el gobierno que fracasó de Alberto y Cristina era muy difícil. Entonces te las pasabas 48 horas con Gustavo Aguilera viendo a ver si podías comprar más lentejas, más arroz, pasaba por un lado, pasaba por el otro, no quiero, no lo quiero. Bueno, esto fue lo que indudablemente llegó al gobierno, entre otras muchas tantas cosas, a volar ministros y a perder elecciones. Juanchi, este fin de esta semana estuvo usted ahí en Casa Rosada con Julio Zamora, el intendente de Tigre, y un par de funcionarios importantes de Miley, Lisandro Catalán, el vicejefe de gabinete, Sebastián Pareja, el armador en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal esa reunión? ¿Se van a sumar al gobierno? ¿En qué marco surge esa conversación? No, no, no. Yo soy un tipo de diálogo. Cuando asumí como intendente en mi primera etapa habían ganado Macri la Argentina y Vidal el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Como Macri nunca se preocupó por nada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires con la gobernadora Vidal y con el jefe de gabinete de Salvagli estableció un vínculo con los intendentes en función de los problemas y siempre fue un tipo de diálogo para explicar un poco lo que necesitaban los intendentes. Lo acompañé a Zamora, Zamora fue por una cuestión muy puntual de un hospital que estaba construyendo para su comunidad en tierras de la Agencia de Administración de Bienes del Estado que en su momento tuvo una polémica a partir de la interna a la PASU que tuvo en Tigre a ordenar eso, lo acompañé y tuve la posibilidad de charlar y de decir algunas cosas a los funcionarios que tiene que ver con la necesidad de fortalecer los municipios, la necesidad de que los municipios tengan recursos, de que no es todo lo mismo, de que esto no es todo, tampoco no es todo, no hay plata y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Y este gobierno escucha? ¿Es un gobierno que escucha? ¿Cómo lo trataron? No, pero no es una cuestión de trato, no es una cuestión de trato, Facundo, no es trato, siempre cuando vos te sentás el trato es bueno, te invitan a un cafecito, por ahí viene medio frío, no te pegan el azúcar, pero no es una cuestión de trato. Pero se atendieron bien, digamos. ¿Cómo? Se atendieron bien. Pero generalmente todos atienden bien, el problema no es atender bien, acá hay que atender a la comunidad, hay que atender a la sociedad, hay que atender a 100.000 municipios en la Argentina, 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, más 30 en el conurbano, eso hay que atender, hay que atender eso. Y nosotros fuimos para que intenten y traten de atender eso. Y cuando, cuando, cuando ibas con algún requerimiento, cuando un intendente iba con algún requerimiento, Alberto o a Cristina en el anterior gobierno, ¿también los atendían bien? Mirá, no lo sé, creo que sí, pero yo, yo construí mejor relación con los intendentes opositores que con los propios. Y eso también te traía algún quilombo. Hoy contaba en el programa de Nacho Girón en CNN Radio, digo, se enojaba Fernanda Raberta de la Cámpora de Mar del Plata porque Montenegro, que era el intendente de Mar del Plata, tenía un convenio de alimentos, porque hacía falta alimentos en Mar del Plata. Estas cosas pasaban. ¿Por qué no te vas a enojar con el que ganó una elección? No, no te enoje con los que ganan elecciones. No se enojen con los que ganan elecciones. Si vos te enojas con el que gana elecciones, te equivocás. Entonces, si vos no entendés que el intendente que te ganó tiene que gestionar y vos sos articulador desde un gobierno para que ese intendente le vaya bien, hermano, es la gente la que está en el medio. Y siempre en estas cosas y pasó durante los cuatro años del gobierno de Alberto Cristina, salvo durante la pandemia que se laburó mucho después, todo era dejar de mirar a la sociedad y un poco de mirar para adentro con quién te juntabas, con quién hablabas, si te visitaba un intendente opositor, por qué lo recibías. Todo malo. Bueno, por ahí esas son las cosas que yo me arrepiento de no haber conversado y charlado o haberlas peleado un poco. ¿Juanchi y Milei? Qué sé yo. Ahí estamos. Creciendo que la universidad pública es un problema y no es un problema, es una solución. Y que el hospital Garrahan, te lo dije recién, es un problema y no es un problema, es un hospital emblemático, es una solución como todos los hospitales y las guardias de los hospitales y está claro la falta que tiene el gobierno de vaso comunicante con el territorio y si eso no se corrige, no va a funcionar, no va a estar bien. ¿Lo ves mal a Milei gobernando? ¿Lo ves mal en la gestión? Los municipios han perdido fondos importantes, recursos importantes, el Fondo Educativo era un fondo importante para arreglar las escuelas, el Fondo de Seguridad para que, bueno, la mayoría de los intendentes también entiende que tienen cargo de la seguridad, los demás se hacen los boludos, muchos se hacen los boludos. Claro. Pero eso también se perdió, yo con el Fondo de Seguridad Nacional construí un centro de monitoreo nuevo que hoy está completamente desarmado, pero bueno, todo eso se perdió y en el medio, en un momento en donde todo aumenta, ¿qué le hay que pagar el vecino? Contame, la luz que te la cortan, el gas que te lo cortan, el agua que te la cortan, no te pagan el impuesto municipal porque no te dejan de juntar la basura, ¿estamos de acuerdo? Y arriba y pierde el municipio, entonces hay una situación que me parece que es complicada para los municipios. Claro, hace poco dijo, dijo Pichetto hace poco, este gobierno, lo dijo en la cámara, los gritos, este gobierno es un barco sin luces, un tren que no va a ninguna parte, una sociedad anónima de demolición o de destrucción. Tremendo discurso, Pichetto, sí, comparto. Compartís. Sí, estoy de acuerdo. Pero entonces, si le va mal a Millet y vuelve al kirchnerismo, no preguntes quién vuelve, hay que intentar que esto funcione porque lo que no se puede hacer más cuando vos tenés responsabilidad de gobierno es que la sociedad vaya y venga, retroceda, es que la fábrica de trabajo crezca en su producción, Facundo, crezca en su producción, no de crezca y crezca, de crezca y crezca, nosotros tenemos que darle certeza a los argentinos, tiene que haber gobiernos con más sentido común, tiene que haber gobiernos con más sensatez, tiene que haber gobiernos menos dogmáticos, menos biológicos, tiene que haber gobiernos que no laburen para sus orgas y que laburen concretamente para el que gobernás, para la gente, para el común, para el tipo que camina por la calle, para que no tenga, un día se va a electrificar un laburante caminando por las vías para saltar el molinete, esto está pasando en la Argentina, un día se va, en el tercer rey, un día va a quedar pegado uno porque no puede pagar el boleto, entonces, bueno, a mí me parece que esto, que yo lo cuento y lo estoy relatando, también hay que ponerlo en un lugar de propuesta, de armado político. Mencionaste algo, Juanchi, interesante, que es el tema del narcomenudeo o el narcotráfico en los barrios. Sí, 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 claro. ¿Qué estás viendo ahí? Avanza, avanza como loco, crisis económica, avanza como loco, se matan los pibes en La Juanita, que es un barrio del distrito, o allá en La Huerta por la pelea por la venta de droga, porque cuando hay crisis económica, digo, un tipo que es soldadito, por ahí cobra lo que hoy vale un plan potencial por semana, maestro, entonces, un intendente sabe dónde se vende falopa, nosotros hicimos 500 operativos contra el narcomenudeo, tuvimos la desgracia, ¿ustedes se acuerdan del fenómeno de la droga, de la cocaína rosa en Puerta 8 y 3 de febrero? ¿Se acuerdan? Bueno, murieron 21 pibes del distrito, ¿saben por qué murieron esos 21 pibes del distrito? Porque iban a comprar droga ahí, porque en Urling no se vende falopa, porque el intendente tiene que asumir la responsabilidad general y completa, después discutir autonomía y recursos, pero a mí me jode y me rompe la bola que un vecino venga y me diga, che, venden droga a media cuadra y no hagas nada. Pero el narco avanza, el narco avanza, donde se retira el Estado. Pero no tengas duda que cuando el Estado no da pelea, todo avanza. El narco y todo avanza. El Estado es rector, el Estado conduce. ¿Cómo? Pero no tengas duda. No tengas duda que es el Estado el que tiene que estar. O vos pensás que los que son intendentes no saben lo que pasa en cada uno de esos municipios. Cuando vos caminás todo el día y viene la gente y te dice, mira, acá a la noche hay 20 motos paradas, hacen delivery o venden. Eso a mí me pasaba cuando era intendente, Facundo. Claro, claro, claro. Todo eso te hacía. Iba a la Fiscalía Federal de Urlingan, iba a la Fiscalía de turno del Departamento de Judicial Morón y con Damián Fevo, el Secretario de Seguridad, tenemos 500 denuncias y era operativo, allanamiento. Hay que elaborarlo ese tema. ¿Cómo no lo vas a elaborar? ¿Cómo no lo vas a pelear? Claro. ¿Qué vas a dejar? ¿Te cabines? ¿Que los pibes se venenen por la calle? O mirás al costado o te hacés cargo. Bueno, a mí no me gustaba mirar para el costado. Pero algunos miran para el costado por otra cosa, Juanchi. Algunos miran para el costado, maestro, y cuando vos mirás para el costado es porque algo raro estás haciendo, hermano. Cuando mirás para el costado... Pará, 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 Juanchi, porque estás diciendo algo muy fuerte, Juan, ¿eh? Estás diciendo que hay algunos que miran para el costado porque son cómplices del narcotráfico. Utilizá las herramientas que tenés que utilizar para dar la pelea que tenés que dar en tu distrito y tenés miles de herramientas. Lo que tenés que tener es el compromiso y ponerle un poco de cariño y de amor a tu municipio. Ponerle cariño y amor. Cuando vos gobernás no hay laburo más lindo, muchachos, que el de ser intendente municipal. Es el laburo más lindo que uno puede tener cuando inicia el camino de la militancia política. ¿Por qué? Porque lo tenés cerca de tu vecino, cerquita, cerquita. Bueno, si vivís en el distrito vieron que algunos ni siquiera vi en el distrito. Claro. Pero bueno, cuando vivís en tu distrito que estás en una cuadrita de la plaza que estás en WMS 1034 entre Ojillo o Brian, bueno, cuando estás ahí o en Los Patos 695 en el tallercito cuando estás ahí y estás cerca todo se interpela, todo se resuelve. Hacés de gestor con el crédito en la banca pública, hacés de gestor con el crédito en la banca privada cuando viene un pyme y te dice necesito un crédito, te va, lo acompañas, se va a la carpetita, le pedís que acá hay 50 vecinos que tienen mano de obra y se puede ampliar la línea de producción. El laburo es maravilloso. Lo que hay que hacer es salir de las locuras, de las discusiones, de los dogmas y de situaciones que te encierran, que te encierran, que te hacen mirar el ombligo y bueno, y dejas de mirar lo que verdaderamente es la sociedad. Juanchi, abrazo grande, gracias por atendernos en este feriado. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande, gracias Facundo por la charla siempre. Un abrazo. Chau, chau. Juanchi Zabaleta.